Hola, iniciamos el segundo bloque o módulo del curso que está centrado en la gestión de recursos, tanto los recursos que cargamos que son externos a la plataforma como los recursos que creamos con las herramientas propias de Moodle. Como contenidos en el módulo contamos con el manual que tenemos nosotros para profesorado en nuestra universidad sobre este aspecto, al que he añadido una serie de anexos sobre las cuestiones que se han ido incorporando que pueden ser destacables de las nuevas versiones, 2.6 y 2.7. Entonces, como sabéis, porque probablemente ya estáis utilizando la versión 2.x, hay grandes diferencias en lo que sería la interfaz a la hora de cargar contenidos dentro de un curso, pero quizás es más interesante no tanto esto como la propia organización de los contenidos del curso, porque antes estaba todo centrado en el curso y ahora está más centrado en los archivos privados, en el perfil del profesor. Y es una cuestión que muchos profesores todavía no han conseguido cambiar esa mentalidad sobre cómo funciona esto. También va a ser importante en este módulo el editor. Al fin y al cabo es la gran herramienta a través de la cual cargamos contenidos, hacemos textos en los foros y en esta versión 2.7 Moodle ha incorporado un editor nuevo propio que ha realizado de forma específica. En la 2.6 había creado otro editor, le había cambiado un poco la estructura del editor y ahora nosotros en este curso de prácticas vamos a trabajar con este editor, el 2.7, que es el específico de Moodle. Y también nos interesa mucho de qué forma podemos cargar estos recursos que creamos con las herramientas de Moodle, cómo vamos a ir cargando los contenidos de multimedia. Sabéis que esos contenidos son demasiado pesados y probablemente lo que vamos a hacer es insertarlos desde plataformas externas. Entonces revisaremos la carga de imágenes, la carga de vídeos y este será un poco los contenidos de nuestro módulo. ¿Cuáles van a ser las actividades? Bueno, pues como un poco la norma general, iniciaremos un pequeño cuestionario, pasaremos a una actividad práctica en la que os pediré que carguéis, utilicéis algunas de las formas de aportar contenidos a vuestro curso que son menos utilizadas y luego finalmente acabaremos, como en otras ocasiones, con un foro donde intentaremos discutir un poco los efectos más generales y compartir y comparar formas de trabajar con las herramientas de Moodle. Esto es todo en este módulo y como siempre seguimos en contacto a través del foro de dudas. Muchas gracias.